Apoyo institucional de la gobernación del Departamento del Cesar y la Alcaldía de Valladupar hicieron posible la consecución de la sede de la 34 Feria Nacional Equina y Segunda Ovinocaprina Caribe que se realizará del 22 al 25 de febrero próximo a Valladupar. Hoy ya este sueño es una realidad para nosotros, nos genera mucha satisfacción para el alcalde, para todos los caballistas, no solamente del Cesar sino de la costa caribe y del país. La presencia de más de 700 equinos que harán presencia el día del 22 al 25 de febrero que se desarrollará este evento ferial. Los directivos de Fedequina reconocieron las ventajas que ofrece Valladupar para este tipo de eventos dadas sus características de ciudad hermosa, gente con inigualables condiciones de anfitriones, además de la afición desbordante por la cría de caballos y de ganadería ovina caprina cada vez más creciente. Con la gran recepción que nos da esta ciudad, con la alegría, esta es la segunda vez que vengo y desde la primera visita les dije ya me enamoré de Valladupar y quiero volver y eso es muy importante, muy importante porque una cosa es estar aquí, otra que te cuenten acá. Entonces ya le hemos hecho dar a conocer a nuestro criador, a nuestro expositor, que es que Valladupar es mucho más, es algo que no se puede explicar, es una energía que se siente que es inexplicable. La 34 versión de Fedequina se hará con el ritmo de la acordeón, la caja y la huacharaca. Estamos aprovechando el día 24 de febrero el espacio con el fin de hacer una muestra folclórica para cada uno de los visitantes a la feria. Fedequina congregará a cerca de 700 caballos de la mejor calidad y a medio millar de ovino caprinos que mostrarán la calidad y el esfuerzo de los criadores y Valladupar como anfitriona también ganará. Los meseros van a ser 100% vallenato, con el tema de logística, que vamos a necesitar alrededor de 300 a 400 personas para todo el tema de logística, de montaje del evento, que es un montaje demasiado grande. Se le exigió a todos los contratistas y todas las empresas de logística que el personal de trabajo sea 100% vallenato. Una rueda de negocios hará parte de la programación de Fedequinas con el objeto de brindar espacio a los empresarios a que establezcan y o cierren oportunidades de negocios. Fedequinas Fedequinas Fedequinas